Ahora iremos al Parlamento de Bernard porque cada otoño hay un espectáculo de luz. Venga, vámonos. Aquí en verano hace mucho frío, ahora estamos en 4 grados. Vamos. Vamos. Estamos esperando el espectáculo del Red de Bus de Berna. Este año va dedicado al pequeño príncipe, Le Petit Prince. Muy pronto empezará ya la proyección. Ya estamos de vuelta. ¿Te ha gustado el espectáculo? Sí, me ha gustado el espectáculo, sobre todo el pequeño príncipe y su zorro. Porque cuando yo leía el libro me gustaba mucho cuando hablaban el príncipe y su zorro. Y si queréis ver el espectáculo no os perdáis las imágenes que os ponemos a continuación. Y a ver si os gusta o no. Para mí el espectáculo era un poco psicodélico, pero para gustos los colores y nunca mejor dicho. ¡Adelante espectáculo! Bueno. 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 Bueno, pues. Bueno. Bueno, pues. Bueno. Bueno. Bueno bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.